Nos complace dar apertura a este conversatorio de Derecho Constitucional y Administrativo. Tenemos el placer de contar con expositores de la talla del Dr. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, Presidente del Foro Administrativo Iberoamericano, el Dr. Ernesto Ginesta Lobo, Juez de la Sala Constitucional en Costa Rica. Asimismo, nuestra mesa directiva está constituida por la Dra. Sagrada Félix de Cochón, el Dr. Olivo Rodríguez y el Dr. José Bienvenido Pérez Gómez. De parte de la Escuela de Derecho, el GRET y la Universidad Iberoamericana, le queremos dar la bienvenida y agradecerle su presencia. A continuación, se dirigirá a ustedes el Dr. José Bienvenido Pérez Gómez, decano de la Facultad de Derecho. Buenas tardes a todos. Gracias a la señorita Víxel. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, Jaime Rodríguez Arana, Presidente del Foro Iberoamericano, Ernesto Ginesta Lobo, Juez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica. Por igual al profesor Olivo Rodríguez, nuestro profesor de Derecho Administrativo, doctora Sagrario Félix, directora de la Escuela de Derecho. Distinguido magistrado Robert Plasencia, de la Corte Suprema de nuestro país, profesores, estudiantes, académicos, a nombre de nuestro rector, Julio Amado Castaño Guzmán, queremos dar a nombre de la Universidad Iberoamericana la bienvenida a todos ustedes en esta tarde de hoy. De igual manera, quiero hacer extensivo este reconocimiento, la bienvenida al profesor Olivo Rodríguez, quien ha pensado en la academia al traernos distinguidos invitados como los que nos acompañan en la tarde de hoy. Realmente, para UNIVE, para su Escuela de Derecho, resulta realmente un alto honor recibir a tan distinguidos visitantes, distinguidos juristas, que nos honran realmente con su presencia. El tema realmente que nos convoca, y al agradecer el tiempo que han podido sacar de su apretada agenda en nuestro país, de procedimiento administrativo y derecho constitucional, tiene para nosotros, en este caso, una doble significación. Primero, en el orden constitucional, dentro del marco de lo que es la nueva normativa constitucional de nuestro país, del 26 de enero del 2010, y en el orden del derecho administrativo, porque ciertamente, por lo menos, nos constituye, en nuestro medio como rama del derecho público, evidentemente, una de las ramas con mayor futuro en la República. De igual manera, también constituye una rama de un foro para una gran discusión sobre temas de esa naturaleza en el área del derecho administrativo. De manera que a nuestros invitados les agradecemos que nos acompañan esta tarde, principalmente porque nuestros jóvenes estudiantes de derecho aspirantes a ser abogados, sabemos que habrán de aquilatar y aprovecharán, indudablemente, las intervenciones de estos dos distinguidos, destacados juristas latinoamericanos que nos honran con su presencia en la tarde de hoy. De manera que, bienvenidos todos, y reiterando las gracias a nuestros invitados por permitirnos compartir sus conocimientos tanto en el área del procedimiento administrativo como el procedimiento en materia constitucional. Así que, gracias y bienvenidos. Empezar con una breve introducción de parte del profesor de Derecho Administrativo en esta universidad, el doctor Olívar Rodríguez. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Derecho la oportunidad de realizar este conversatorio con estos amigos que nos visitan con motivo de una actividad, unos seminarios de Derecho Administrativo y Constitución que se celebró uno en el día de ayer y mañana se efectuará Dios mediante otro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Seminarios que se inscriben dentro de un propósito y es constituir el preludio de lo que ha de ser en el mes de septiembre de este año la celebración del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo donde 50 de los más destacados profesores de Derecho Administrativo de Iberoamérica y de los principales autores en materia de Derecho Administrativo en el mismo ámbito vendrán a la República Dominicana compartirán toda una semana de los cuales sacarán tres días para un gran Congreso Internacional que va a comprender todos los grandes temas del Derecho Administrativo. Esas actividades son parte del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo cuyo presidente es don Jaime Rodríguez Arana que será nuestro la persona que en breves minutos intervendrá en primer lugar ante ustedes. El Foro Iberoamericano además implica a parte del Congreso Internacional una reunión de profesores y la primera reunión de discusión de los profesores que será sobre el tema del acto administrativo se efectuará precisamente en nuestra universidad es decir que la inauguración del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo se hará en nuestra casa de estudio y será esto en la segunda semana del mes de septiembre. Para nosotros es muy importante esta presencia con el tema del Derecho Administrativo porque es sin duda alguna como ya lo anunciaba nuestro director, nuestro decano el licenciado José Pérez Gómez el dudablemente la rama del Derecho del futuro es decir, el derecho administrativo ha sido un ámbito que lamentablemente ha tenido escaso desarrollo en nuestro país es a partir de una reforma del año 2007 una ley propuesta por el entonces senador Domínguez Brito que transfirió el control contencioso administrativo de un órgano fuera del Poder Judicial como era la Cámara de Cuentas y fue traspasado a un tribunal ubicado dentro del Poder Judicial como lo era el Tribunal Contencioso Tributario a partir de allí con ese traspaso de competencias con la introducción de las medidas urgentes el referimiento del derecho privado a las medidas cautelares en el en el contencioso administrativo el carácter optativo de los recursos administrativos se inició toda una gran transformación que realmente ha generado muchas expectativas en el ámbito del desarrollo de la justicia contencioso administrativa en nuestro país que es un instrumento básico fundamental para la protección de los derechos de las personas todos los ciudadanos tenemos que permanentemente relacionarnos con la con la administración y la administración también con mucha frecuencia por la escasa tradición de las reglas del cumplimiento de las reglas que subordinan que condicionan su actuación con mucha frecuencia comete injusticia comete arbitrariedades actúa al margen del derecho en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cauce con que cuentan los ciudadanos para enfrentar esas arbitrariedades en que pueden incurrir los órganos de la administración del Estado son precisamente los tribunales que en el sistema constitucional de división de poderes es a quien les corresponde la tutela la protección efectiva de los derechos de las personas uno de los temas que la constitución del año 2010 establece y manda en el artículo 138 es que tiene que acabarse ya esa manera arbitraria esa manera unilateral con que los órganos administrativos actúan ciudadanos que se enteran de que han sido objeto de la aplicación de una sanción administrativa por un ministerio cuando le notifican la sanción personas que se han enterado de que han revocado una autorización una licencia un permiso que lo habilita para realizar una determinada actividad cuando ha sido tomada esa decisión la nueva constitución manda que ninguna actuación de la administración que pueda afectar los derechos de las personas pueda dictarse al margen de una noción clave que es la noción del procedimiento administrativo es decir que no solamente son los tribunales los que tienen que agotar causas para adoptar sus decisiones sino que también ante la administración en la relación que se suscita entre un ciudadano y un ministerio entre un ciudadano y una dirección general entre un ciudadano y un ayuntamiento entre un ciudadano y un organismo autónomo en el curso de la misma también ninguna decisión puede ser adoptada al margen de un procedimiento que tiene múltiples finalidades como le explicará nuestro primer expositor en esta tarde la constitución manda en el artículo 138 a que una ley que debe ser dictada por nuestro congreso nacional regule ese procedimiento regule la manera en que los ciudadanos nos relacionamos con la administración porque al fin y al cabo la administración pública existe para los ciudadanos los ciudadanos no son súbditos no son subordinados de la administración la administración existe para realizar a todos y cada uno de nosotros en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales que nuestra constitución nos reconoce esa ley que manda la constitución ha sido ya sometida a la cámara legislativa por el senador Julio César Valentín el proyecto se llama proyecto de ley de derechos de las personas en su relación con la administración y de procedimiento administrativo este hoy precisamente estuvimos en el en el senado de la república en la comisión de justicia este compartiendo impresiones sobre ese importante proyecto que está llamado a transformar la manera en que los ciudadanos debemos ser tratados por la administración por esa administración que existe insisto para realizarlo a nosotros en el goce efectivo de nuestros derechos fundamentales de manera que la primera intervención del presidente del foro iberoamericano de derechos administrativos don Jaime don Jaime Rodríguez Arana tratará de explicarle los aspectos fundamentales ¿no? de esa iniciativa y de lo que procura el procedimiento administrativo como instrumento de realización de los fines del estado social y una vez concluya el doctor Jaime Rodríguez Arana el magistrado Ernesto Ginesta Lobo de la sala constitucional de la corte suprema de justicia de Costa Rica que es un especialista en derecho administrativo es la persona que en la actualidad tiene escrita la obra más importante de derecho administrativo que tenemos en América Latina la obra más completa y más moderna tiene un tratado de derecho administrativo que va allá por cinco tomos y que desarrolla ampliamente lo que ha sido la labor de la sala constitucional de Costa Rica para transformar todo lo que es la relación de los ciudadanos con la administración el magistrado Ginesta entonces que ha sido propulsor que ha sido el que ha elaborado muchos de los votos de la sala constitucional que transforman esa relación de los ciudadanos con la administración nos hará también una breve referencia a sentencias destacadas de la sala constitucional de la corte suprema de justicia en relación a este aspecto de las relaciones de los ciudadanos y la administración así que al final podrán intervenir y hacerle preguntas a los expositores luego de sus intervenciones así que sin más preámbulos los dejo con el presidente del foro iberoamericano de derecho administrativo el catedrático de la universidad de la coruña don jaime rodríguez sarana muy buenas tardes tengan todos ustedes señor decano señora directora de la escuela y el magistrado de la corte suprema de la república de costa rica de la sala constitucional señor catedrático de la facultad de derecho administrativo señoras y señores profesores queridas y queridos alumnos para mí es muy grato en esta tarde tener la oportunidad de estar en una casa de estudios en una universidad en una facultad de derecho en una escuela de derecho y es muy grato porque soy un profesor de derecho público de derecho administrativo y todas las semanas tengo asignada una docencia determinada y la semana pasada le dije a los alumnos de la coruña que la clase de la semana siguiente la iba a dar no es que no estuviera la iba a dar pero que la iba a dar en otra facultad de derecho entre otros alumnos y por lo tanto cuando Olivo nos envió la lista de actividades que conforman la agenda de estos días y vi que había una intervención en la facultad de derecho me llené de gran alegría y de gran gozo porque además de intervenciones con colegas de la actividad pública o con abogados y funcionarios pues íbamos a tener la oportunidad de estar también con los alumnos en una facultad de derecho y eso para un profesor pues es algo vital y es algo fundamental por lo tanto muchas gracias al profesor Olivo muchas gracias a las autoridades de la universidad de la escuela de derecho por facilitarnos esta oportunidad docente en la que en mi caso voy a exponerles brevemente algunas ideas centrales acerca de el procedimiento administrativo siendo conscientes de que es una materia que supongo que ya habrán tenido oportunidad de seguir algunos otros la seguirán en el futuro pero que es una parte fundamental de la materia de la asignatura de la disciplina del derecho administrativo en todas las facultades el procedimiento administrativo decía atinadamente el buen amigo Olivo Rodríguez que el procedimiento administrativo es una institución trascendental para la proyección aplicación de los valores y principios de la constitución a la realidad cotidiana ayer estuvimos discutiendo acerca de las relaciones entre derecho administrativo y constitución constitución y derecho administrativo derecho administrativo y derecho constitucional derecho constitucional y derecho administrativo son dos ramas hermanas tan es así que ambas están necesariamente imbricadas de tal manera que una sin la otra no tiene sentido alguno y desde esta perspectiva el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado la constitución necesita unas patitas necesita unos medios para hacerse visible en la realidad y esos medios vienen de la mano del derecho administrativo y por supuesto como es lógico de la actuación cotidiana de la administración pública y esa actuación de la administración pública como también se ha dicho acertadamente no es una actuación propia del antiguo régimen del estado absoluto del estado autoritario en la cual o en el cual los gobernantes actuaban bajo su libre albedrío imponían unilateralmente sus decisiones sin estar sometidos a la ley ni al derecho y el tránsito del estado absoluto al estado liberal el constitucionalismo supone que efectivamente el ejercicio del poder se va a realizar con arreglo a normas y procedimientos y que la pura voluntad y el capricho del gobernante ya no es la fuente del poder sino que el gobernante tiene que servir objetivamente el interés general de la comunidad a través de leyes a través de normas las atribuciones las potestades no se las da a sí mismo el gobernante el rey en el estado absoluto sino que esas atribuciones esas facultades esas competencias vienen atribuidas en las normas y se ejercen a través de procedimientos por eso ustedes en la constitución del año 2010 en la reforma en el artículo 138 después de enumerar todos los principios que presiden la actuación de la administración nosotros en España cuando voy a hacer un pequeño inciso que me parece que es interesante para entender quizá en su sentido más integrador los términos de las palabras que aparecen en este precepto cuando se discutía en España el término actuación de la administración o actos de la administración los padres constituyentes dijeron que la palabra que iban a colocar en la constitución para explicar qué es lo que hace la administración sería actuación no actos administrativos por una razón porque la actuación es a través de actos pero también a través de silencio silencio administrativo a través de inactividad cuando no se actúa y también se incluye dentro de la actuación las vías de hecho pero actuaciones materiales que no soportan ningún procedimiento para poner un ejemplo imagínense que un ministro en Italia pues de obras públicas un día va de paseo con sus paisanos en territorios en el que es diputado y ve que hace falta unas carreteras y entonces agarra el teléfono llama a un amigo empresario y le dice oye hace esta carretera ¿cómo que hace esta carretera ya? porque la gente necesita una carretera mira esto en el Estado de Derecho no se puede hacer no se puede hacer porque para una carretera hay que hacer una licitación hay que hacer una convocatoria hay que declarar esa obra pública de interés general hay unos controles hay unos procedimientos hay todo un conjunto de límites ustedes les han explicado que el Estado de Derecho en sí mismo entraña la idea del límite el límite pues es algo esencial al tránsito al Estado de Derecho y al Constitucionalismo el límite del ejercicio del poder hasta el punto de que el Estado de Derecho supone que el poder se racionaliza y por eso ustedes también dicen el principio de eficacia jerarquía objetividad el poder es objetivo el poder se tiene que poder explicar y en el procedimiento administrativo fundamentalmente lo que se hace además de dar al ciudadano un camino para que pueda relacionarse con la administración un camino seguro se garantiza también la objetividad o se debe garantizar la objetividad de la actuación de la administración y esta idea de la objetividad ustedes que están empezando o están en los estudios medios o terminando en la facultad seguramente ya se han dado cuenta que el derecho público el derecho administrativo está indisolublemente unido a la palabra racionalidad y objetividad porque es la ordenación racional de los asuntos de la comunidad con arreglo a la justicia y por lo tanto cuando vean alguna norma administrativa que no se explica o que no se puede explicar un acto del poder que no tiene sentido o que es irracional que se les encienda una lucecita porque seguramente esa actuación no digamos ya una omisión una inactividad silencio puede estar lesionando este principio tan elemental que es el de la objetividad que vincula a la organización administrativa como tal y vincula a los agentes que representan están integrados orgánicamente en la estructura de la administración pública esta objetividad que es lo que busca el procedimiento hace que en ese camino nosotros llamamos procedimiento que tiene una fase de iniciación una fase de tramitación una fase de instrucción y una fase de terminación que también están recogidas en el proyecto de ley al que ha hecho referencia la profesora Olivo en el que he tenido el gran honor de colaborar con dos colegas destacados colegas del derecho administrativo están también expresamente contemplados porque efectivamente para que se pueda garantizar la objetividad hace falta que en ese camino la administración se dote de razón para tomar la mejor decisión posible de acuerdo con el interés general otra palabra que también a ustedes que los que sean de derecho administrativo estén estudiando derecho administrativo es otra palabra que va a estar permanentemente presente en todas las exposiciones y en todas las explicaciones porque el interés general es el alma del derecho administrativo y el interés general pues no es más que la proyección de los valores de la constitución del estado social y democrático de derecho aplicado sobre la realidad esta objetividad en el procedimiento tiene dos manifestaciones muy importantes una es los informes que va a recabar la propia administración para cargarse de razón en la resolución y luego hay otra fase muy importante para la racionalidad y para la participación porque en el estado democrático los procedimientos también lo dice la constitución de la República Dominicana en el artículo 138 los procedimientos tienen un trámite que es esencial y que normalmente es el único trámite como pasa la constitución española al que hace referencia la norma de las normas es la audiencia del interesado la audiencia del interesado todo procedimiento que afecte al ciudadano debe tener la oportunidad de manifestar lo que estime pertinente no digamos ya en los procedimientos de elaboración de normas un reglamento de ordenación farmacéutica por poner un caso o un reglamento de la ordenación pesquera o un reglamento de ordenación urbanística necesariamente tiene en su tramitación una fase de audiencia a las asociaciones instituciones organizaciones directamente vinculadas a esa actividad de esa función ¿por qué? porque la administración necesita oír necesita conocer las aportaciones que vienen de la ciudadanía que vienen de las asociaciones de las organizaciones sociales que están directamente afectadas por esa materia y porque la administración se legitima democráticamente a través de las actuaciones que realiza y si esas actuaciones que realiza no se entiende en el marco de uno de los pilares básicos del Estado social y democrático la idea democrática llama a la participación pues el procedimiento administrativo es un procedimiento vacío es un procedimiento incluso que lesiona un principio elemental como es la participación y en nuestros ordenamientos jurídicos se pueden y se deben impugnar los procedimientos cuando se lesiona cuando se impide que se realice este trámite de audiencia al interesado también en la constitución española como pasa en la constitución la República Dominicana cuando se habla de la audiencia se utiliza una expresión procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos de la administración garantizando la audiencia de las personas interesadas con las excepciones que establezca la ley estas excepciones hay que interpretarlas restrictivamente igual que en materia de acceso a la información y transparencia la administración no puede acogerse permanentemente a la excepción para actuar la administración no puede acogerse a la idea de la emergencia de la prisa de la rapidez es verdad que los procedimientos están reglados tienen unos plazos y luego puede haber situaciones excepcionales que supongan una reducción de esos plazos y así tenemos por ejemplo en materia de expropiación forzosa cuando la administración necesita privar del derecho de propiedad a un ciudadano o un conjunto de ciudadanos para realizar una obra pública de interés público utilidad pública o interés social es la palabra que utilizan las leyes de expropiación previa a la justa indemnización como es lógico hay ocasiones en las que hace falta o se puede actuar con urgencia o con emergencia en el despacho del profesor Olivo el lunes encontré un librito bueno un libro ya es un libro voluminoso sobre la la urgencia en el derecho público un libro de un profesor francés que en su momento fue causó un gran impacto en la literatura jurídica y llamaba la atención precisamente sobre las consecuencias jurídicas de la administración cuando se acoge permanentemente a la emergencia cuando se acoge permanentemente a la urgencia o no digamos ya al estado de necesidad esos supuestos son excepcionales y la excepción es la excepción y por lo tanto hay que interpretarla restrictivamente para evitar que al final utilizando el ordenamiento jurídico la administración lesione los principios que presiden su actuación en el proyecto de ley de derechos de las personas en sus relaciones con la administración y del procedimiento administrativo esta mañana fue objeto de una reunión en la comisión de justicia del senado todas estas cuestiones están perfectamente establecidas incluso hay novedades que a mí me parecen muy importantes y que si ve la luz en los términos en los que está regulado este proyecto va a suponer que su país va a estar a la vanguardia de las regulaciones del procedimiento administrativo y es algo que yo como profesor y como estudioso y analista en esta materia me parece que es digno y es justo destacar desde por ejemplo una definición de expediente administrativo que no existe ordinariamente en las regulaciones sobre el procedimiento administrativo sobre las fases del procedimiento garantizando los derechos de los ciudadanos el establecimiento de medidas provisionales para que la administración se cargue de mayor razón para adoptar la decisión que finalmente corresponda tiene una regulación también muy prolija y muy exhaustiva sobre la instrucción y la investigación para conocer cuando sea el caso las circunstancias que concurren para que se tome la decisión más ajustada porque un acto administrativo como dicen los clásicos en la teoría italiana Zanovini toda declaración de voluntad conocimiento juicio dictado por la administración pública de acuerdo con el derecho administrativo pero evidentemente esa declaración de voluntad conocimiento o juicio que expresa la administración y que es un ejercicio de la autoridad de la administración al final al ciudadano le llega o debe llegarle en forma de servicio objetivo al intergeneral porque la administración no está para servirse a sí misma ni está para servir al partido o que gobierna la administración está para servir a toda la comunidad por eso el término de interés general es un término que es mucho más amplio que el término de interés público porque se refiere al interés de todos los ciudadanos como miembros de la comunidad por lo tanto cuando se dicta un procedimiento administrativo hace falta que la administración tenga la capacidad intelectual de ser consciente de que esa decisión va a repercutir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en Inglaterra hace unos años en el mandato del primer ministro Blair se elaboró un libro blanco sobre la administración que llevaba como rúbrica la administración pública una función de servicio y mejora permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos también me tocó en mi país durante algún tiempo dirigir escuelas de formación de funcionarios a nivel regional en archipiélago de Canarias tuve la suerte de vivir en una isla también durante tres años y entendí muchas cosas porque a veces desde la península los países que tienen archipiélagos islas ciertas idiosincrasias y singulares no se comprenden bien y a mí al vivir allí me permitió conocerlo a cabalidad y ciertamente cuando uno tiene la responsabilidad de la formación de los funcionarios yo les decía ustedes cuando tramitan procedimientos administrativos tienen una grave responsabilidad que es la de hacer visibles los principios de la constitución a la comunidad y a los ciudadanos piensen por ejemplo una materia tan delicada y una materia que está tan vinculada a objetivos públicos o políticas públicas de vivienda de protección social por ejemplo si un funcionario tramita los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial para personas que tienen escasos recursos económicos con celeridad con diligencia en plazo razonable se está haciendo efectivo un derecho que la constitución les atribuye y por eso en Europa tenemos un derecho fundamental en la carta europea de los derechos fundamentales de 6 de diciembre del año 2000 un derecho fundamental a la buena administración que supone que todas las decisiones tienen que ser objetivas imparciales y adoptadas en un plazo razonable un plazo razonable es muy importante para la efectividad de los derechos y para que la administración sea capaz de cumplir con lo que la administración le atribuye yo no quiero entretenerles mucho tiempo y voy a terminar con una referencia a a un derecho del ciudadano que en el marco de procedimiento pues me parece fundamental aunque es un derecho de escasa sustancia jurídica podemos decir pero sin embargo cuando los ordenamientos o mejor dicho cuando las administraciones son capaces de garantizarlo pues nosotros los ciudadanos empezamos a tener una visión distinta de la administración en Europa como pasará aquí también con el paso del tiempo la administración va perfeccionando sus sistemas de trabajo su organización y se espera de ella que con los medios que tiene pueda hacer efectivo los derechos de los ciudadanos y esos derechos de los ciudadanos tienen que hacerse reales de forma transparente y la transparencia es una condición que también está en el artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana y es una propiedad de la actividad pública que es inherente a ella misma porque si aquí hacemos una pregunta ¿quiénes son los dueños de la administración pública? ¿quiénes son los dueños del interés general? ¿quiénes son los dueños de los procedimientos? ¿quiénes son los dueños de las instituciones? ¿los que la rigen? ¿los funcionarios? ¿los políticos? ¿los representantes? Solamente que no hace falta preguntarlo porque todos nos damos cuenta de que verdaderamente tienes son los verdaderos soberanos en el Estado de Derecho no es el presidente ni es el rey en una monarquía constitucional ni es el jefe de gobierno en un sistema parlamentario ni son los ministros ni son los alcaldes ni los prefectos ni los intendentes son los ciudadanos el problema está en que los ciudadanos durante mucho tiempo hemos sido sujetos inertes sujetos pasivos hemos estado contemplando cómo nos dan los servicios y claro llega un momento en que la evolución y la conciencia que tiene el ciudadano de ser sujeto pasivo inerte cambia estamos viendo en la primavera árabe en Europa los derechos a la indignación que tienen muchos ciudadanos que ven que no se dan los derechos con la calidad que se tienen que dar que hay corrupción que los poderes públicos no resuelven con celeridad los problemas que tiene la ciudadanía y en esta materia la transparencia es fundamental yo recuerdo cuando tuve mi primer cargo público que fue el de director de una escuela de administración pública en el año 1988 ya llovió desde entonces ya las canas ya empiezan a inundar la cuero cabelludo entonces un colega de la universidad me llamó voy a contar la anécdota es doble tiene una parte negativa y otra positiva ese colega me dijo hombre querido amigo y colega enhorabuena ya por fin aunque eres muy joven ya has entrado has ingresado así me dijo al club los que estamos por encima de la ley yo estaba casi recién salido de grado un joven doctor un joven profesor titular y eso me escandalizó soberanamente y realmente me produjo un impacto muy grande al poco tiempo en otra región me cambié de universidad fui a un concurso de universidad entonces un profesor que conocen perfectamente Olivo Rodríguez y Ernesto Ginesta cuando se me encomendó con el presidente que dirigiera la escuela de administración pública de esa comunidad autónoma de esa región en un almuerzo con él me dijo mira Jaime te voy a dar un consejo ahora que eres autoridad pública vas a tener que resolver muchos procedimientos administrativos y vas a tener que firmar muchas resoluciones no se te ocurra firmar ninguna resolución que no se pueda publicar en los tres periódicos de mayor discusión de la ciudad y yo nunca le olvidé eso porque evidentemente si nosotros los ciudadanos somos los dueños de la administración tenemos derecho y tenemos que exigir ese derecho a saber cómo se realiza la actividad de la administración a saber cómo los ingresos que recibe el Estado vía los impuestos que pagamos los ciudadanos se dedican a políticas públicas y tenemos derecho a conocer y a que se nos explique y a que se nos argumente y a que se nos motive y a que se nos justifique las actuaciones de la administración y el poder cuanto más discrecionales les habrán explicado en la facultad en la escuela que la administración necesita de un margen de apreciación para poder tomar decisiones las mejores decisiones de acuerdo con el interés general eso es bueno que lo tenga la administración pero ese margen cuanto más amplio es mayor exigencia de argumentación existe sobre esa discrecionalidad porque si no como dice un amigo mío profesor de hecho constitucional estamos volviendo cada vez que un acto del poder se escapa de la razón estamos regresando al Estado absoluto al Estado autoritario y el Estado absoluto el Estado autoritario pervive todavía lamentablemente yo pienso en Europa y en mi país en la mente de no pocas personas que cuando ejercen la administración o el gobierno se piensan que son ellos los soberanos los soberanos el pueblo y el pueblo tiene derecho a que los procedimientos se realicen con arreglo a la objetividad a la racionalidad y que además esos procedimientos poco a poco vayan haciendo efectivos los principios y los valores de la Constitución es decir que una ley de procedimiento administrativo es una de las leyes más importantes que puede tener un país y en un Estado social y democrático de derecho yo aquí quiero manifestar mi satisfacción y mi alegría de comprobar que en este país hay en este momento en marcha varias normas de las más importantes que permiten tener una administración pública al servicio del pueblo como es una ley de procedimiento y derechos de los ciudadanos como es una ley de la organización de la administración y como va a ser una ley de control jurídico de la administración por los tribunales porque evidentemente después de lo que hemos dicho ustedes tienen que entender y entienden perfectamente y el profesor Ginesta lo va a explicar muy brillantemente que efectivamente los tribunales controlan la actuación de la administración y también los fines que la justifican que son fines de interés general es un control jurídico no es un control político porque los tribunales no pueden suplantar ni pueden sustituir la voluntad de la administración es decir que un estado de derecho social y democrático que tiene una ley de procedimiento que tiene una ley del régimen jurídico de la administración y que tiene una ley de la jurisdicción o del control de la actuación de la administración es un estado en el cual las normas son el camino para que esa administración sirva con objetividad a los intereses generales es muy importante y esta ley este proyecto lo plantea es que nosotros los ciudadanos seamos conscientes y adquiramos una mayor conciencia valga la redundancia del papel central que tiene el ciudadano en la vida de la administración y ese derecho al que antes me refería con el que termino ya esta intervención breve es que corolario consecuencia del derecho a una buena administración es que no se nos pida en las oficinas de la administración documentos que ya obren en poder de la administración y si uno va a pedir pues a solicitar un permiso una autorización una licencia a pedir una subvención al ministerio de de trabajo y le dicen bueno a ver papel y pan comprueba le falta a usted la declaración de estar al corriente en el pago de los impuestos impuesto de la renta le falta a usted fíjese le falta a usted también el papel de estar al corriente de sus obligaciones laborales se lo dice en el ministerio de trabajo y por qué pasan estas cosas por lo menos en España o por qué pasaban porque no existe una sincronización y una integración efectiva entre todas las oficinas de la administración que permita que el ciudadano no tenga que irse enfadado y molesto cuando va a iniciar un procedimiento le dicen venga usted mañana pasado mañana y traiga por favor este papel cuando ese papel ya obra en la administración no obrará en esa oficina pero las oficinas deberían de estar sincronizadas para que se dé un botón a ver mi historia de hacienda que me dé la creación de este señor mi dirección general de trabajo que tiene este papel de forma y manera que toda la administración sea la nacional sea la regional sea la local sea la provincial toda la administración porque es una unidad realmente sirva con objetividad a la ciudadanía muchas gracias antes de darle la palabra a nuestro siguiente expositor quisiéramos brevemente dar los mayores aportes curriculares de estos dos reconocidos profesionales del derecho en primer lugar el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz que nos acaba de edificar con su excelente ponencia como ya se mencionó anteriormente es el presidente del foro administrativo iberoamericano también bueno en primer lugar es doctor en derecho por la universidad de Santiago doctor honoris causa en ciencias jurídicas por la universidad hispanoamericana de Nicaragua catedrático de derecho administrativo de la universidad de la coruña y director del departamento de derecho público especial profesor visitante de la universidad de Montevideo de la universidad católica de Salta profesor honorario de la universidad de El Salvador profesor consulto de la escuela de abogados del estado de procuración del tesoro de la república argentina miembro de los consejos académicos de la maestría en derecho administrativo de la universidad australia argentina miembro de los consejos científicos y académicos de la revista actualidad administrativa cuadernos de derecho local anuario de la facultad de derecho de la universidad de la coruña entre otros miembro de la academia internacional de derecho comparado de la haya ha sido miembro de la comisión de expertos en administración pública de naciones unidas unidas ha sido asesor y consultor en materia de administración pública contratación administrativa y derecho público en gobiernos nacionales estatales de países como argentina el salvador honduras panamá entre muchas otras cosas que se pudiera seguir mencionando pero por su parte el doctor Ernesto Ginesta Lobo que continuará este conversatorio es como también se mencionó anteriormente es juez de la sala del tribunal constitucional en Costa Rica es catedrático de derecho administrativo en la universidad de escuela libre de derecho también director y profesor del doctorado en derecho administrativo y constitucional en esta misma universidad doctor en derecho administrativo de la universidad computense de Madrid especialista en derecho constitucional en derechos de estudios constitucionales en Madrid miembro del instituto iberoamericano del derecho constitucional presidente y académico del número de la academia costarricense de derecho fundador y vicepresidente en Costa Rica de la asociación iberoamericana de derecho administrativo como ustedes pueden ver es una larga lista de aportes curriculares tanto el doctor Rodríguez como el doctor Ginesta pero ahora los dejo con el doctor agradecer a las autoridades universitarias de la UNIVE al señor decano y a la señora directora de la facultad de derecho la oportunidad que nos brindan para formular algunas reflexiones con los estudiantes de la carrera de derecho y por supuesto que es un gusto compartir la mesa también con el señor presidente del foro iberoamericano de derecho administrativo don Jaime Rodríguez Arana quien ha venido realizando un apostolado incansable infatigable en latinoamérica para el mejoramiento del estado de derecho y de la institucionalidad y por supuesto también un gusto un placer compartir la mesa con mi amigo el doctor olivo rodríguez presidente de la asociación dominicana de derecho administrativo y distinguido miembro del foro iberoamericano de derecho administrativo además quien ha tenido la iniciativa la feliz iniciativa de llevar adelante todos estos proyectos de ley que les ha comentado hoy para la construcción consolidación del estado de derecho para la estabilidad institucional de república dominicana y pues para fortalecer el régimen democrático en este maravilloso país república dominicana me ha pedido olivo que les comente pues algunas sentencias de la sala constitucional que de alguna manera han supuesto un impacto en el ámbito del derecho administrativo en realidad pues voy a comentarles una porque había pensado en tres pero creo que con una bastaría y sobraría para no abusar de la paciencia y ustedes a esta hora de la tarde básicamente fue una sentencia y esto es importante señalarlo en materia de responsabilidad administrativa donde la sala constitucional de la corte suprema de justicia básicamente a través de una hermenéutica inductiva logra digamos extraer el principio constitucional de la responsabilidad de los poderes públicos a partir de una serie de valores supuestos y presupuestos de la constitución de 1949 de principios también de rango constitucional expresamente contemplados o desarrollados por la jurisprudencia preceptos constitucionales perdón preceptos constitucionales y además alguna que otra jurisprudencia previa que ya había incursionado sobre el tema de la responsabilidad de los poderes públicos les planteo muy brevemente el caso se trata de un ciudadano que sufre serias daños o lesiones en su salud como consecuencia de consumir agua no potable es decir no era agua debidamente potabilizada aunque bueno tenemos un organismo autónomo en nuestro país que se llama Instituto Costa Licencia de Acuaductos Alcantarillados que desde la década de los 60 ha venido progresivamente desarrollando pues una función importante en materia de potabilización del agua de consumo humano sin embargo bueno existen todavía algunos acueductos que están en manos de las corporaciones municipales pero bueno este no es el caso donde está empeñada la responsabilidad de este organismo autónomo es decir una institución descentralizada funcionalmente por servicios pero también tenemos otra figura que son las asociaciones comunales que trabajan estrechamente con este organismo autónomo para la potabilización y el tratamiento del agua de consumo humano y si mal no recuerdo el tema se planteó respecto de una asociación comunal que por cierto la ley de creación de este organismo autónomo dice que son órganos de ese instituto que he dicho que se llama Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados bueno la persona entonces sufre lesiones en su salud bastante serias como consecuencia de consumir agua no debidamente tratada o potabilizada entonces plantea un juicio contencioso administrativo contra el organismo autónomo por suministrarle agua no potabilizada cuando la obligación legal digo este organismo autónomo es proveer agua tratada y en la sede contencioso administrativa el organismo trae a colación una norma de la ley de creación de este instituto concretamente era el artículo 2 inciso 5 que decía el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados no será responsable por proveer agua en condiciones digamos irregulares ¿verdad? de tal manera que vean ustedes el calibre de una disposición legislativa contenida en una ley de creación de un organismo autónomo que presta un servicio público esencial que es la provisión del agua potable y tratada a la ciudadanía pues entonces esta persona presenta con fundamento en el proceso contencioso administrativo que se convierte en el asunto previo presenta por consiguiente la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 inciso quinto de la ley del instituto costarricense de acueductos y alcantarillados bueno y la sala constitucional lo que dice básicamente es que haciendo como decía una labor inductiva hay una serie de valores preceptos constitucionales que de manera digámoslo no explícita contienen el principio de responsabilidad de los poderes públicos y que por consiguiente esa norma legal que excluye la responsabilidad de un organismo autónomo resulta a todas luces inconstitucional debo decir en cuanto a esto que en Costa Rica pues tenemos una ley general de la administración pública desde 1978 es una codificación del derecho administrativo que contiene todo el régimen de la responsabilidad administrativa como ustedes saben bueno la responsabilidad es además de una garantía de los ciudadanos frente a los poderes públicos un mecanismo también para eficientar el aparato público ese es el rol digamos quizá no siempre resaltado bueno de la responsabilidad administrativa gracias el tema de eficientar el aparato administrativo porque en la medida en que los poderes públicos estén expuestos a un juicio de responsabilidad por causarle una lesión antijurídica a un ciudadano a un administrado en esa medida pues evidentemente el aparato público procurará eficientarse y ajustarse y ajustarse a altos estándares de calidad porque bueno siempre va a apender de alguna manera la amenaza de una demanda de responsabilidad contra el poder público que comete una lesión antijurídica luego el sistema costarricense tiene dos regímenes de responsabilidad un sistema de responsabilidad por funcionamiento anormal básicamente cuando hay una falta de servicio en los términos que la definió la doctrina francesa el incumplimiento de una obligación administrativa preexistente eso es una falta de servicio perdón falta de servicio que puede ser la prestación tardía de un servicio público puede ser la prestación defectuosa o la omisión en la prestación de un servicio público a esto se agrega la responsabilidad por conducta ilícita perdón por conducta ilícita de las administraciones públicas como podría ser un acto administrativo obviamente que cause una lesión y que violenta el bloque de legalidad un reglamento que de alguna manera también violenta el parámetro de legalidad y entonces genera pues una lesión antijurídica a los ciudadanos en esta materia es importante resaltar en el régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal o por conducta ilícita indicar que este voto de la sala constitucional desarrolla lo que ya señalaba don Jaime el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos así la sala constitucional dice que este derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos es el fundamento el sustento del régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal o por conducta ilícita ¿por qué razón? bueno porque los ciudadanos tenemos derecho los administrados tenemos derecho a que los servicios públicos no sean prestados de manera eficiente eficaz con altos estándares de calidad un buen rendimiento del sector público bueno son derechos que evidentemente tenemos los ciudadanos y ahí en esta sentencia hay un desarrollo entonces de este derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos no lo hemos llamado como lo desarrolla don Jaime o está en la carta europea como el derecho a la buena administración pero bueno la idea es la misma el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y también importante señalar que en esta sentencia la sala constitucional indica que este derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos derecho fundamental innominado derecho fundamental atípico que no está expresamente contemplado en la constitución que es creado por factura jurisprudencial o factura jurisprudencial pretoriano tiene también unas obligaciones correlativas por parte de los poderes públicos que son básicamente obligaciones que integran dice la sala el estatuto constitucional de las administraciones públicas que son los principios constitucionales también de eficacia y de eficiencia bueno y estos principios no están digámoslo expresamente dispuestos en el texto constitucional costarricense de 1949 sino que la sala en este voto en esta sentencia los perfila básicamente como producto de la labor de la dogmática jurídica doctrinal y a su vez también los induce como decíamos anteriormente respecto del principio de responsabilidad a partir de una serie de valores de principios supuestos y presupuestos de carácter constitucional de preceptos escritos y de alguna jurisprudencia que ya había tratado digámoslo de manera colateral en el tema de la eficiencia y de la eficacia de tal manera entonces ven que interesante como un derecho fundamental y nominado atípico tiene un correlato obligacional por parte de los poderes públicos que es la eficacia y es la eficiencia luego en el sistema costarricense tenemos el otro sistema o régimen de responsabilidad que es el sistema de responsabilidad por funcionamiento normal o por conducta lícita entonces este sistema por funcionamiento normal o por conducta lícita complementa el anterior el anterior presupone una falta de servicio y además una violación al derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos y la inobservancia por las administraciones públicas de las obligaciones de eficacia y de eficiencia bueno este segundo régimen como ustedes saben es desarrollado ampliamente en la ley costarricense de 1978 y básicamente se requieren dos requisitos que son lugar común en la doctrina y uso administrativista como lo son la pequeña proporción de afectados la especialidad de lo que se llama la lesión en materia del régimen de responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal y la intensidad excepcional de la lesión que es lo que se denomina como una lesión anormal recordemos que este régimen de responsabilidad muy propio del derecho administrativo porque en el derecho privado realmente son excepcionales las hipótesis donde hay responsabilidad por conducta lícita decía que en este régimen de responsabilidad pues se van a requerir estos dos presupuestos esenciales que son la especialidad y la intensidad excepcional de la lesión esto ha llevado a la sala constitucional también a través de su jurisprudencia a deslindar el tema de los sacrificios especiales respecto de los sacrificios generales o de la carga especial frente a la carga general hay que recordar que en tesis de principio las cargas generales o los sacrificios generales pues existe un deber por parte de nosotros los ciudadanos de soportar esas cargas generales el ejemplo típico que ha desarrollado la jurisprudencia de la sala constitucional son las limitaciones por razón de interés social que están previstas constitucionalmente en el tema del derecho de propiedad ustedes saben que bueno limitaciones por razón de interés social obedecen básicamente al concepto de función social de la propiedad que es una etapa o un estadio posterior y superior a aquella concepción digámoslo napoleónica absoluta del derecho de propiedad como un derecho absoluto obviamente la función social trae causa de un concepto que es la relatividad del derecho de propiedad y bueno limitaciones por razón de interés social existen muchas desde las de carácter urbanístico las limitaciones de carácter forestal limitaciones por razones digámoslo aeronáuticas servidumbres aeronáuticas que se llaman eso son limitaciones por razón de interés social son cargas generales que tenemos la obligación de soportar y no tienen que ser indemnizadas luego está el tema del sacrificio singular o especial que es señala la sala constitucional cuando se violenta el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas ahí evidentemente pasamos o sobrepasamos el umbral de soportabilidad o de tolerancia que tenemos los ciudadanos respecto pues de una carga que nos imponga un poder público cuando se supera el umbral de soportabilidad o de tolerancia pues estamos en el ámbito como todos sabemos del sacrificio especial o de la carga especial y el ejemplo típico de esto es la expropiación ¿verdad? porque la expropiación ya hay o supone un vaciamiento total del contenido esencial del derecho a propiedad de tal manera que en este caso de los sacrificios especiales tiene que haber una indemnización ¿verdad? porque no tenemos la obligación ni el deber de soportarlos a diferencia de las cargas generales como las limitaciones por razones de interés social y entonces bueno ahí la sala constitucional también desarrolla los conceptos de categorías y subcategorías para poder digamos establecer algunos conceptos jurídicos indeterminados que nos permitan digamos calibrar cuando pasamos de lo general a lo especial porque realmente hay una zona digamos gris entre un sacrificio general y un sacrificio especial y bueno en esta jurisprudencia la sala también ha señalado que hay figuras que aparentan ser digamos meras restricciones del derecho a propiedad que no hacían el contenido esencial porque la sala constitucional ha dicho que las limitaciones por razón de interés social lo que hacen es moldear el contenido esencial pero no hacían el contenido esencial digo que hay ciertas limitaciones que se transforman en expropiaciones de hecho es el caso por ejemplo de terrenos privados que están ubicados en una zona de protección de tipo forestal entonces bueno todos aquellos sujetos de derecho privado que son titulares del derecho a propiedad y que tienen terrenos en una zona de protección forestal puede ser también un área de protección silvestre cualquiera de estas asociadas al patrimonio áreas protegidas al patrimonio natural del estado pues evidentemente se les vacía el contenido esencial del derecho a propiedad porque ya resulta que no pueden sencillamente desarrollar ningún tipo de actividad en su terreno ningún tipo de actividad agrícola industrial y entonces se produce un vaciamiento del derecho a propiedad y la sala constitucional ha dicho bueno aquí hay un sacrificio singular esto no es una limitación por razón de interés social debe usted señora administración pública proceder a iniciar los procedimientos expropiatorios y obviamente a reconocerle la indemnización pertinente otro fenómeno que se ha dado es el congelamiento de bienes presuntamente destinados a causas de utilidad pública y es que bueno nuestras administraciones públicas en ocasiones digo en latinoamérica las menos planifican y proyectan a largo plazo entonces bueno por ejemplo una obra pública de gran magnitud en nuestro país hay unas carreteras de circunvalación del anillo metropolitano para descongestionar digamos el tránsito estas calles fueron diseñadas en los años 60 y en los a finales de los años 60 o la segunda mitad de los años 60 en el segundo lustro y resulta que bueno todavía no se ha ejecutado la obra pública pero hay una serie de propiedades de particulares que están afectas a la causa de utilidad pública desde los años 60 y tienen anotaciones en el registro público y evidentemente pues este ningún otro particular va a comprar o adquirir un terreno habiendo una anotación en el registro que le informa a los terceros por principio de publicidad de buena fe etcétera que está afecta a la construcción de una obra pública entonces bueno ha acudido a la sala constitucional diciendo mire a mí me tienen congelado este terreno desde hace tantos años la administración no inicia los procedimientos expropiatorios debidos y eso constituye una expropiación de hecho bueno de tal manera que en estos casos pues la sala constitucional dentro de este régimen de responsabilidad por conducta lícita porque el ejercicio de la potestad expropiatoria es absolutamente lícito es una potestad digamos indiscutida de las administraciones públicas pues la sala constitucional de alguna manera obliga a los poderes públicos a iniciar los procedimientos de expropiación a tomar las previsiones presupuestarias muchas veces es por una suerte de letargo ¿verdad? administrativo inercia administrativa que bueno se olvida durante generaciones de manera inexplicable que está pues por ejecutarse una obra pública y ahí permanece de manera casi indefinida la amenaza de expropiación y el congelamiento del terreno ¿verdad? y con las consecuencias lesivas para el ciudadano de esta anotación ¿verdad? y eventual expropiación que no ha sido llevada a cabo de esta manera pues quería comentarles así y grosso modo el desarrollo del principio de responsabilidad de los poderes públicos por la sala constitucional tanto dentro del régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal o por conducta ilícita como dentro del otro sistema complementario de responsabilidad por funcionamiento normal o conducta ilícita de manera muy rápida también me parece importante resaltar un voto este sí voy a ser sumamente sintético en cuestión de tres minutos sobre el agotamiento facultativo preceptivo de la vida administrativa previa recordemos que los poderes públicos ya por una atadura dogmática un lastre dogmático que se ha venido arrastrando durante muchos años que nace básicamente en el derecho francés el privilegio de la decisión previa pues se supone que antes de llevar a los poderes públicos ante el juez contencioso administrativo hay que procurar agotar o hay que agotar la vida administrativa en la mayoría de los sistemas es obligatorio es preceptivo para que de esta manera la administración pueda ejercer su autotutela porque eso es otro privilegio de las administraciones públicas bueno digámoslo de manera contrastante con el derecho privado donde siempre hay autotutela nadie de los de nosotros como sujetos de derecho privado pues tiene ese privilegio digamos de agotar interpartes las posibilidades de arreglo y de composición del conflicto de interés esto nada más un privilegio que tienen las administraciones públicas pues bien la sala constitucional en un voto que es el 3669 del 2006 vino a declarar inconstitucional el agotamiento preceptivo u obligatorio de la vía administrativa de la vía gubernativa básicamente bueno hay una serie de desarrollos doctrinales sobre el particular hay una frase de don Eduardo Garciente Ría parafraseando a otra persona que dice que agotar la vía administrativa es como tratar de sacar agua de un pozo seco en ocasiones quizá la mayoría el superior jerárquico no va a modificar a cambiar o a rectificar la resolución del inferior porque se siente muy cómodo confirmándola y por eso la expresión de es sacar o tratar de sacar agua de un pozo seco es decir no vamos a obtener nada en la sede administrativa esta afirmación dicho sea de paso es parcialmente cierta porque en aquellos sistemas donde han evolucionado hacia la creación de y lo digo por experiencia del sistema costarricense de tribunales administrativos en sentido estricto de carácter sectorial incardinados dentro de la propia administración no estamos hablando por supuesto de tribunales contenciosos administrativos hablo por ejemplo del tribunal aduanero nacional del tribunal ambiental del tribunal fiscal administrativo del tribunal migratorio etcétera bueno en estos casos en la práctica costarricense se han estado creando como órganos desconcentrados en grado máximo de tal manera que eso les da un margen importante de independencia de objetividad de separación del criterio político y estos tribunales suelen ser digamos más incisivos a la hora de revisar la conducta digamos no de su inferior no natural ¿verdad? porque estos tribunales no son superiores naturales de los aquellos órganos de la administración activa que resuelven de tal manera que bueno es una afirmación parcial pero bueno la sala en este voto dijo el agotamiento preceptivo obligatorio se ha convertido en un privilegio injustificado para los poderes públicos como dice don Jesús González Pérez el agotamiento de la vía administrativa es una suerte de calvario de viacrucis al que se somete al ciudadano desgastando sus energías físicas psíquicas los propios recursos económicos para finalmente no obtener nada con el agotamiento entonces la sala dice es un privilegio injustificado que violenta el principio de igualdad que debe existir entre poderes públicos y ciudadanos en esto digamos en Costa Rica ha existido una tendencia de lograr una relación relativamente simétrica entre poderes públicos y ciudadanos no profundizar la simetría que pueda existir por la titularidad de potestades y prerrogativas posicionales de los poderes públicos sino que más bien procurar esa simetría también bueno ahí la sala constitucional indicó que violentaba el derecho a una tutela judicial efectiva a una justicia pronta y cumplida porque en la práctica estos procedimientos administrativos se prolongan durante cuatro o cinco años hasta seis años en la práctica y después de seis años de estarse desgastando con la administración resulta que ahora tenemos que ir al contencioso administrativo a pelear el asunto entonces bueno se dijo desde el punto de vista constitucional parece que lo correcto es el agotamiento facultativo u optativo quedó a salvo las hipótesis en que la propia constitución son dos hipótesis establece el agotamiento obligatorio en materia municipal y en materia de contratación administrativa porque ya hay normas constitucionales y ahí digamos si se establece pues un agotamiento preceptivo pero el resto de las materias entonces digámoslo se abrió esa brecha importante y creo que ha tenido un efecto positivo en el caso costarricense porque bueno ahora el ciudadano hace un juicio de probabilidad del éxito que va a tener su reclamo administrativo en vía administrativa si es un tribunal administrativo de estos que les dije con gran independencia imparcialidad objetividad probablemente vaya a votar la vía administrativa si no mejor ni se desgasta y en donde el superior jerárquico que probablemente ocupa una posición un cargo casi político y este se va de una vez al contencioso administrativo pero bueno en el proceso contencioso administrativo que hemos rediseñado hemos dictado un nuevo código procesal contencioso también hay algunas matizaciones que bueno ahorita no viene a cuento porque eso tendría que ser objeto de toda una una disertación sobre el tema del agotamiento preceptivo facultativo perdón bueno muchísimas gracias y buena tarde ahora para pasaremos a una jornada de preguntas y respuestas para poder satisfacer cualquier inquietud que haya surgido en el discurso del conversatorio mi pregunta va dirigida bueno para ambos expositores y si el profesor olivo quisiera aportar también se lo voy a agradecer y es con relación a una de las grandes deficiencias que tenemos en el ordenamiento jurídico dominicano en el procedimiento administrativo y es que todavía al sol de hoy no tenemos reglamentado de manera expresa en la ley como combatir como enfrentar el silencio administrativo de la bueno valga la redundancia de la administración pública tanto el silencio positivo como el silencio negativo entonces ante tal panorama como pudiera un usuario dominicano donde la ley no contempla como combatir el silencio administrativo que herramientas pudiera un ciudadano utilizar para poder combatir el silencio de la administración pública en este tema será resuelto porque las leyes del régimen jurídico de la administración pues prevén expresamente la hipótesis del silencio positivo de silencio negativo transcurso de una mora intimación del retraso y luego el acceso a la jurisdicción para recurrir frente a ese silencio de la administración yo si quiero decir que con independencia de que las normas administrativas establecen un régimen acabado en relación con el silencio positivo y el silencio negativo la obligación de resolver expresamente que tiene la administración es una consecuencia del principio de eficacia de la administración en concreto en la ley de derechos de los particulares de las personas en relación con la administración y del procedimiento administrativo se contempla como un corolario como un derecho consecuencia del derecho a la buena administración la obligación de resolver expresamente Garrido Falla tratadista ilustre del derecho administrativo español decía que el silencio de la administración es una patología de la administración y que la propia administración debe tener los medios materiales y personales suficientes como para que realmente este derecho que tiene el ciudadano en relación con la administración de la respuesta eficaz y oportuna pues sea una realidad aún así aún así puede haber hipótesis o puede haber situaciones en las cuales la administración no resuelva aunque en la ley de procedimiento y también en la que si ve la luz en su país pues también se contempla la administración puede ampliar los plazos para resolver siempre que lo argumente a mí cuando me preguntan esto en España yo le digo pero vamos a ver si usted como funcionario no puede resolver por alguna razón que tendrá que ser confesable o razonable porque a lo mejor no se puede resolver porque han entrado 30.000 solicitudes de la misma materia y colapsan la administración o esa oficina entonces no se puede resolver el plazo pero eso se puede explicar en una providencia se puede explicar en un acto de trámite se puede no es ninguna cosa extraña ¿no? entonces primera parte la administración tiene que resolver expresamente por lo menos en los países en los que yo me muevo de Europa tienen los medios más que suficientes para hacerlo si no lo hace si no lo hace puede provocar puede provocar un daño esto me trae a la mente ahora una tesis doctoral de la universidad de Salamanca de hace dos meses que yo integré el jurado de esa tesis doctoral de un mexicano de un profesor mexicano acerca de la responsabilidad por el alargamiento de los procedimientos por la duración desproporcionada de los procedimientos es un autor si no lo hace en Italia está prevista la indemnización el derecho a la indemnización cuando los procedimientos se perpetúan en el tiempo se alargan de forma desproporcionada o irrazonable pues como decía también el magistrado Pascual Sala en su reunión de intervención del día de ayer en la jornada sobre la administración y el derecho constitucional o la constitución y el derecho administrativo si la administración no está cumpliendo con un principio que es el principio de eficacia que le obliga a responder expresamente lo que tampoco es admisible es que se pueda beneficiar de su torpeza o se pueda beneficiar de el incumplimiento de una obligación que la propia ley incluso la constitución pero la ley administrativa le señala en los regímenes ordinarios europeos normalmente la regla general es el silencio negativo la administración no contesta hay que recordárselo esperar un tiempo si sigue sin contestar se va al contencioso administrativo en España ¿qué pasó? pues en España lo que pasó en el año de 1992 es que el legislador un razonamiento entendible se plantea que en el siglo XXI a final del siglo XX no es lógico que con los medios que tiene la administración los medios materiales y personales las nuevas tecnologías la modernización de la administración esta pueda acogerse al silencio negativo para sistemáticamente no contestar cuando le parezca que no debe contestar y también entre paréntesis le voy a decir una cosa que a veces ocurre y es que en la praxis política en muchos países europeos cuando no se quiere resolver un asunto se dice que vaya al contencioso y que vaya al contencioso y ya veremos quién está en el cargo político y quién responde claro si hay una responsabilidad porque se considera un hecho ilícito o porque se considera que hay una lesión se puede mostrar que hay una lesión real de un derecho o de un bien de un particular consecuencia como los italianos bueno pues entonces la administración va a tentarse la ropa y va a procurar resolver en el plazo porque aquí hablamos de la buena administración y una buena administración es una administración que resuelve en plazo y que se puede comprobar y se puede controlar si realmente en los procedimientos habituales pues se alincúa a los plazos que establece la ley en el derecho europeo la carta europea habla de que la buena administración implica resolver en plazo razonable luego si no se resuelve en plazo razonable es una mala administración entonces yo creo que es importante hacer la reflexión de que cuando no se contesta en plazo hay una mala administración salvo que haya una causa que se pueda objetivar y que se pueda circunscribir a parámetros o argumentos de razón entonces su preocupación o su inquietud yo creo que va a quedar resuelta cuando estas normas se aprueben y ya tengan un régimen de silencio administrativo homologable a los más avanzados del mundo hay que recordar que el silencio negativo que ha sido la regla es una figura que surge de alguna manera una técnica de conversión de una omisión de la administración hay una omisión una inactividad de tipo material o formal es decir no dicto el acto administrativo debido porque me da la gana eso es lo que hace la administración o no presto el servicio público que se me ha solicitado porque no no me da la gana entonces como técnica de conversión de la inactividad o de la omisión en un acto presunto de carácter negativo o denegatorio es una figura que surgió digamos dentro del contexto de la jurisdicción contenciosa administrativa revisora objetiva es decir esa jurisdicción contenciosa administrativa que busca juzgar un acto un acto formal y que de ahí no pasa que es el modelo francés aunque bueno se ha venido subjetivando verdad y se ha venido de alguna manera ampliando con algunas etcétera matizaciones del recurso por exceso de poder y de la pretensión de plena jurisdicción ya como digamos algo adicional de tal manera que en aquellos sistemas donde la justicia administrativa ha dado el paso de una justicia objetiva revisora a un acto es decir solo si existe un acto puede haber contencioso administrativo por eso surge el silencio negativo porque no había un acto administrativo entonces esa jurisdicción revisora exigía que debía haberlo aunque fuera denegatorio presunto entonces cuando se da el salto ahora a las jurisdicciones contencioso administrativas plenarias subjetivas universales que controlan las omisiones formales y materiales el silencio negativo pierde sentido como figura te lo digo por ese caso costalicense con el nuevo código contencioso administrativo del 2008 que yo sido co-redactor ya el silencio positivo no está en nuestra legislación negativo no está en nuestra legislación porque era una técnica de conversión de una omisión en un acto formal presunto denegatorio cosa que ya no tiene sentido repito en el marco de una jurisdicción revisora que controla no sólo la actividad formal actos escritos lo que ha sido tradicional ¿verdad? que eso es la jurisdicción objetiva sino que también actuaciones materiales y omisiones de toda índole materiales y formal luego en cuanto al silencio positivo ahí si tenemos evidentemente problemas porque bueno el silencio positivo presupone que mi petición es secundum legen es decir que mi petición se ajusta al ordenamiento jurídico que reúne todos los requisitos que establece el ordenamiento jurídico entonces aquí el problema es de certeza y de seguridad jurídica quien me dice a mí como administrado que la solicitud del permiso lo que sea que plantea ante la administración es conforme con el ordenamiento jurídico si la administración no digamos no quiere decir absolutamente decir nada es decir un auténtico mutismo administrativo ahí es donde tenemos problemas en el caso costarricense una solución que buscamos a través de una ley que se llama de simplificación de trámites es la posibilidad de que cuando tú presentas una solicitud conforme con el ordenamiento jurídico ante un órgano administrativo un notario público con fe pública y con la responsabilidad que toda la fe pública supone que puede ser sancionado y demás levante un acta diciendo que esta solicitud este pedimento ha sido presentado en fecha tal y que reúne absolutamente todos los requisitos del ordenamiento jurídico para digamos solventar la inercia usual de la administración de emitir un acto declaratorio de que ha operado el silencio positivo de tal manera que esta es una solución que nos ha dado alguna efectividad porque un notario ya certificó con la validez propia a la de un notario que ahí operó el silencio positivo también existe la posibilidad en un plazo muy corto de dos o tres días que la administración diga que efectivamente la petición se ajusta al ordenamiento jurídico cosa que prácticamente no hace la administración y claro el silencio positivo si tiene implicaciones enormes porque es un acto declaratorio de derechos que está ahí por silencio positivo de tal manera que si mi petición se ajusta al ordenamiento jurídico evidentemente la administración debe respetar ese acto declaratorio de derechos y debe únicamente eliminarlo del mundo jurídico a través de las garantías que se prevén la revisión de oficio en sede administrativa o el contencioso de lesividad por eso la importancia del silencio positivo y de estas implicaciones bueno y de esta solución práctica que adoptamos en Costa Rica no sé cómo si la han tenido por acá yo creo que el camino que ya ha estado correctamente expuesto todo lo que tiene que ver con el fundamento y las razones es que debemos ir orientando a la transformación de los instrumentos de control sobre todo es decir hay un reto que está pendiente que es una nueva ley para la jurisdicción convenciosa administrativa que se ajuste básicamente nos estamos manejando con una ley del año 1947 que más bien era un control al acto administrativo o sea la necesidad de un acto hay que ampliar el control a todo tipo de actuación de la administración tanto cuando la administración se pronuncia como también cuando omite pronunciarse es decir el incumplimiento de los deberes formales y materiales también cualquier tipo de conducta de la administración sea una conducta positiva una conducta negativa o una abstención tiene que estar sujeto al control por parte de la jurisdicción convenciosa administrativa entonces es importante ampliar el objeto del control ya el control no solamente sobre el acto que implicaba la necesidad de que se diste el acto y de que el silencio negativo se crea como un mecanismo para que el ciudadano transcurrido determinado plazo como necesita un acto para acudir en protección de su derecho entonces se crea una presunción de que ha sido dictado lo que no ha sido dictado en realidad de manera que eso es un punto importante la inclusión el alcance en la nueva ley de la jurisdicción contenciosa que se está trabajando el otro aspecto es la importancia de que y don Jaime me lo señalaba la responsabilidad de los funcionarios es que la constitución nuestra ahora incorpora algo bien complicado yo por eso siempre digo que el único puesto público que yo acepto es embajador en España porque me gusta pero asumir un puesto público es bastante complejo es decir cuando usted realiza una mala administración cuando usted teniendo la obligación de decidir los asuntos que le son planteados por los ciudadanos no decide y eso le genera un perjuicio a ese particular entonces no es solamente el ente público el municipio el estado el organismo autónomo el que tiene que responder sino que por mandato de la propia constitución hay una responsabilidad solidaria del funcionario con el ente público entonces en la medida en que comiencen a surgir sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa condenando funcionarios públicos de manera solidaria con los entes públicos por sus actuaciones antijurídicas entre las que se encuentran la omisión de resolver los asuntos que es una obligación que le impone la ley en esa misma medida empezará también una cultura de transformación porque hay unas consecuencias que no van a ser sobre ese patrimonio que es de todo y que no es de nadie y que es de todo que es el patrimonio público sino que también el patrimonio particular del ministro del director general del titular del organismo autónomo del alcalde de los regidores van a tener ellos que responder por esa actuación en esa misma medida entonces podremos también generar patrones de cambio de manera que frente a ese silencio hay que combatir básicamente con estos dos aspectos ampliando el control y haciendo uso de eso que está ya en la constitución de la república directamente responsabilidad solidaria por conducta antijurídica y en la medida en que eso se desarrolla ya esa responsabilidad solidaria estaba en la ley de función pública en el artículo 90 de la ley de función pública del 2008 ya establecía esa responsabilidad de carácter solidario yo ejercí una acción contra cinco ministros del gobierno en responsabilidad solidaria está pendiente de fallos en el tribunal contencioso no sabemos si algún día lo fallarán pero está en el tribunal contencioso administrativo ese asunto un grupo de ministros que integra lo que llaman la comisión de las importaciones agropecuarias para la asignación de los grupos agrícolas del tratado de libre comercio que hay toda una reglamentación prevista en el tratado de libre comercio y un decreto de ejecución dictado por el presidente de la república que establece cómo se hace la asignación de los mismos y entonces la comisión para las importaciones agropecuarias inconformada por varios ministerios por varios ministros entonces hacía las asignaciones en violación total de la propia reglamentación que en ejecución del tratado había dictado el poder ejecutivo entonces en la medida en que los funcionarios públicos como decía don Jaime no se consideren los dueños y señores del interés general porque los dueños y señores del interés general somos todos nosotros los funcionarios públicos existen para realizarlo a nosotros en nuestros derechos como dice el profesor Eduardo Jorge Prats los funcionarios públicos existen para hacernos felices a los ciudadanos para realizarlo a nosotros en el gozo efectivo de nuestros derechos y cuando no lo hacen eso genera consecuencias que pueden ser desarrolladas y pueden ser puestas en eficacia a través de estos mecanismos insertarme dentro del panel nada más que para poner un ejemplo la ley de acceso a información pública establece plazos para dar las informaciones que los ciudadanos necesitan alguien que yo conozco que es la persona encargada en una entidad estatal estaba muy presionada porque le habían pedido una información que no había podido suministrar porque necesitaba otras personas que se la suministraran y me decía es que voy a responder con mi patrimonio es que si no es a mí que me van a sancionar y yo creo que es un poco en atención a lo que tú acabas de decir Olivo es un poco crear la cultura y evidentemente necesitamos también las normas Yo simplemente quería hacer un comentario sobre el derecho español porque efectivamente nosotros desde el año 92 tenemos un régimen general de silencio positivo el problema está en que la ley como es lógico establece la regla general pero señala límites límites porque un estado en el que la administración maneja muchos procedimientos hay muchas actuaciones puede ocurrir que si no hay límites se puedan consolidar derechos que pueden ser contra el propio ordenamiento jurídico y por lo tanto en la ley española se dice que no se no opera el silencio positivo en los casos de reclamaciones recursos en los casos de derecho de petición y en todos los casos de facultades que se obtienen o se puedan obtener en relación con el dominio público o con el servicio público y efectivamente como muy bien señalaba el profesor Ernesto Ginesta el gran problema es el de la prueba el de la certeza de que realmente se ha declarado o se ha alcanzado un derecho por silencio positivo antes en el ordenamiento anterior había una previsión de que la administración expidiera un certificado de acto presunto pero ustedes van a comprender perfectamente que se emitían muy pocos certificados de acto presunto porque es casi una declaración de irresponsabilidad entonces lo que se hace es se acude al dador de la fe pública para que elabore eleve con su dación pública pues una petición se lleva al señor del registro y se levanta el acta el notario correspondiente para que se acredite que de acuerdo con esa fecha han pasado los tres meses que establece la ley entonces ya se declara el derecho pero insisto el camino el camino es un camino de superación del silencio administrativo y es un camino de superar la naturaleza revisora del contentismo administrativo durante mucho tiempo ha permitido a que que la administración se escudara en el silencio negativo para incumplir a veces hasta sistemáticamente obligaciones que tenía y que lesionaban a veces muy directamente los derechos de los ciudadanos básicamente mi pregunta está relacionada cuando ustedes hablaron de que no existe un mecanismo por el cual las instituciones públicas estén coordinadas entonces quisiera saber que ustedes proponen que sería más viable es decir crear una base de datos entre las instituciones o bien crear un organismo que se encargara de más o menos coordinar esas informaciones entre las instituciones públicas gracias es una pregunta también muy pertinente porque a mi criterio muchos de estos problemas de eficacia de la administración o de ineficacia o ineficiencia de la administración se producen porque efectivamente no existe una integración de las distintas administraciones en orden a que los asuntos se resuelvan en plazos razonables y al servicio de los ciudadanos entonces el problema que yo planteé de la existencia de informaciones que obran en poder de la administración y que se reclaman una y otra vez a los ciudadanos sometiéndoles a un peregrinaje permanente se podría resolver yo esto en España lo he estudiado es una cuestión de ciencia de la organización y de ciencia de la administración simplemente con la sincronización de todos los registros que obran en todas las oficinas administrativas de forma y manera que un ayuntamiento pueda tener acceso a datos que son datos que son datos necesarios para la objetividad del procedimiento y pueda hacer uso de ellos y que se refieren a certificados porque un certificado tampoco es una cosa tan misteriosa no es un asunto que se debe guardar en secreto un certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales fiscales o cualquier otro certificado aunque no obre materialmente en poder de esa administración en la que se inicia el procedimiento sí que se puede obtener simplemente si existiera una sincronización de administraciones el problema es un problema político es un problema político porque por lo menos en España está previsto que el ministerio pueda establecer sistemas que se llaman de ventanilla única nosotros como ciudadanos esperamos que la administración actúe sea cual sea la del estado la de la comunidad autónoma la de la región la de la provincia la de la localidad la del municipio con arreglo los principios de la constitución y no vale que nos diga no es que mire usted ha venido al ministerio de agricultura o ha venido al ayuntamiento o al municipio X pero usted ahora mire vaya a la capital de la provincia vaya a la capital del estado esto en un estado moderno no es tolerable entonces aquí hay que buscar herramientas técnicas que las hay y evitar que digamos la instauración de ventanillas únicas dependa de la voluntad política de los titulares de la administración en España por ejemplo para que el ministerio de administraciones públicas instaure ventanillas únicas con los municipios tiene que haber un convenio claro el convenio ¿de qué depende el convenio? pues depende de que alguien lo pida y alguien lo conceda y eso al final está en función del color político del que lo pide y el que lo concede y de la conveniencia política o electoral y esto es lamentable a mí me parece lamentable algo que va dirigido a beneficio de los ciudadanos como tener ventanillas únicas que dependa de que el ministro de turno sea del partido A y quiera hacerle un favor a un correligionario del partido A que está en un municipio le da el convenio pero si es de otro partido o si no es un partido y no se va bien con él le quiere hacer una jugada no le da el convenio esto es en el tiempo que vivimos y un sistema democrático es realmente abracadabrante y esto son prácticas que hay que ponerle escoto y estas cuestiones de la coordinación entre administraciones en estas materias tan menudas y tan prosaicas de la sincronización e integración de informaciones tienen que resolverse con los medios técnicos que están a disposición en todos los países y que es fácil de que se se quiere de que se puedan poner a disposición de los ciudadanos y los plazos sean razonables para la resolución de los expedientes administrativos nada más quería agregar algunas consideraciones bueno recordemos que digamos el principio de coordinación puede proyectarse de manera horizontal entre distintas personas jurídico públicas y bueno para actuar el principio de coordinación que creo yo que es un principio constitucional íntimamente ligado a los principios de eficacia y eficiencia pues normalmente existen una serie de instancias de tipo informal básicamente comisiones interinstitucionales para coordinar esfuerzos en la toma de decisiones y luego pues hay técnicas de carácter formal como lo son bueno lo digo caso costarricense la sectorización y la regionalización la sectorización es aglutinar a todos aquellos entes públicos que están vinculados a un sector determinado por ejemplo prestaciones sanitarias prestaciones de salud o en materia de telecomunicaciones o lo que sea y establecer digamos este concepto de sectorización a través de instancias formales reguladas normativamente de tal manera que se coordine el sector y luego la coordinación regional que es la posibilidad de que todos aquellos entes públicos que confluyen a prestar servicios en una región determinada estén coordinados en ese nivel regional y por último pues agregar algo a lo que ya señalaba Jaime en el sentido de que bueno un paso digamos lo fundamental es contar con un aparato administrativo eficiente y eficaz un paso superior es tener lo que se llama una administración pública electrónica 24-7 o sea las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días disponible para nosotros los ciudadanos porque como lo ha dicho Jaime y lo ha señalado el hijo las administraciones públicas los aparatos públicos se deben a nosotros los ciudadanos son organizaciones serviciales que deben satisfacer nuestras necesidades y una solución es este tema de administraciones públicas electrónicas disponibles repito las 24 horas los 7 días porque a través del internet internet de banda ancha por eso es muy importante un punto digamos estratégico dentro del gobierno digital de los países latinoamericanos que tenemos una tasa tan baja de penetración de banda ancha elevarla a porcentajes significativos y obviamente luchar contra la brecha digital que es sencillamente asistiendo a los grupos en desventaja comunidades indígenas microempresarios etcétera para que puedan acceder a estas nuevas tecnologías de la información y el conocimiento cuando tengamos un portal único vean que Jaime hablaba ya de la ventanilla única ahora hablemos de un portal digital electrónico único donde podamos disponer y ver todos los servicios públicos que tenemos disponibles donde nosotros podamos interactuar con los poderes públicos a través de la internet ahorrando los costos de desplazamiento todo tipo de costo temporal etcétera a partir de ese momento y esto se refiere a la etapa superior del gobierno digital es decir que podamos interactuar que yo pueda solicitar un permiso que me lo den por vía electrónica que pueda solicitar una concesión y que me lo den por vía electrónica que pueda sustanciar completamente un procedimiento administrativo por vía electrónica bueno y esto va a generar más coordinación porque dentro de uno de los principios de una administración pública electrónica sana de un gobierno digital robusto está el de la interoperabilidad la interoperabilidad es que todos los poderes públicos estén conectados electrónica digitalmente y esto se ha logrado en el entorno europeo bueno con el software libre y se les ha obligado a muchas administraciones públicas a migrar sus bases de datos a software libre para que los ciudadanos también tengan posibilidad de acceder no tengan barreras digamos software privativos porque a veces las administraciones son esclavas de un software privado por ejemplo de Microsoft o lo que sea y no todos los ciudadanos tienen acceso a ese tipo de software entonces un software libre o incluso de código abierto que le permite a la administración adaptarlo a sus necesidades y a sus requerimientos bueno y en ese momento esa interoperabilidad esa coordinación va a ser plena va a ser absoluta porque ya entonces no nos van a tener que pedir que bueno la ley de procedimientos ahora lo tiene de manera el proyecto de manera contundente no tienen por qué pedirnos papeles por ejemplo para una construcción de la seguridad social o papeles del colegio de ingenieros no sé cómo se llamará acá o del municipio porque ahí en el portal habrá una interoperabilidad absoluta y todos esos documentos esas bases de datos que hablaba Jaime que deben ser uniformadas y que deben ser normalizadas van a estar ahí disponibles al inicio de su intervención usted mencionaba que en España al momento de buscar una palabra para descalificar la actividad de la administración se optó por actuar y no por acto para dar cabida a lo que es el silencio ahora le pregunto yo usted no piensa que pudiéramos marcar una diferencia entre lo que es el silencio en su vertiente negativa y la vertiente positiva de cara a lo que es la teoría del acto porque si efectivamente como mencionaba el profesor Olivo el silencio negativo no es más que una denegatoria ficticia que permite al ciudadano el acceso a un recurso realmente el silencio positivo en ciertas instancias puede ser generador de derechos y en ese sentido pudiéramos vernos de alguna manera frente al producto de un acto aunque sea un acto ficto igualmente la segunda dirigida al profesor Ginesta un poco por desconocimiento de la ley que usted mencionaba de la intervención de ese notario ese notario cuando interviene interviene para certificar que en el momento se introdujo la solicitud de cara a tener una prueba de que transcurrió el plazo que exija X o Y ley para ver producido el silencio positivo o él interviene al punto de análisis de fondo realmente analizando los requisitos que se cumplieron y si ese es el caso efectivamente ¿cuál sería entonces el encaje de esa pieza del rompecabezas de cara a la solidaridad de la responsabilidad de ese notario porque ese notario al final de alguna manera está certificando como válida una solicitud previa a que la administración se pronuncie efectivamente en la constitución española el artículo que se dedica al control jurisdiccional de la administración empieza diciendo que los tribunales jueces y tribunales controlan la actuación de la administración pública y su potestad reglamentaria así como los fines que la justifican y en la historia de ese precepto confluyeron una serie de diputados constituyentes algunos de los cuales eran profesores de derecho y profesores de derecho administrativo por ejemplo el problema y la angil por ejemplo que participaron muy activamente en orden a seleccionar un término que precisamente fuera un término que permitiera que el control jurisdiccional fuera un control pleno universal general no un control circunscrito única y exclusivamente a la existencia de un acto lo que nosotros llamamos la superación de la naturaleza revisora del control jurisdiccional porque esto podría dar lugar aunque la jurisprudencia fue haciendo una interpretación amplia de la legislación preconstitucional podría dar lugar a que quedaran fuera del control jurisdiccional inactividades omisiones vías de hecho y cualquier otra manifestación de voluntad de la administración que no fuera la emisión estricta y formal de un acto administrativo claro las consecuencias que esto tiene en orden al silencio negativo no han sabido ser intuidas bien por el legislador porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto Ginesta de que efectivamente no tiene sentido hablar de silencio negativo con una naturaleza de un control jurisdiccional de este alcance y por lo tanto cuando se quiso hacer referencia a la actuación se hizo deliberadamente para incluir en ella y superar la visión reductora limitada de la condición revisora de la jurisdicción contencioso administrativa esa es la explicación que tiene la selección de ese término y por lo que nos queda es superar en la legislación administrativa esta cuestión para que se discusquivan estas cuestiones o estas materias precisamente ya directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa como la omisión de una obligación legalmente establecida en el ordenamiento muy brevemente en el caso del que señalaba de la ley de simplificación de trámites en Costa Rica que creó esta figura o esta posibilidad de que un notario público certifique dos cosas evidentemente el notario público recordemos que el silencio positivo va a operar fundamentalmente en el área de potestades regladas es decir cuando hay un entramado normativo tupido intenso que define cuáles son los requisitos para obtener un permiso una autorización o cosas por el estilo de tal manera que el notario público lo que tiene que hacer es verificar chequear que se cumple el requisito 1, 2, 3, 4, 5 que efectivamente ahí están concurriendo esos requisitos es responsabilidad del notario público con todas las implicaciones del caso de momento no hemos tenido ningún problema de algún notario que haya certificado digámoslo a contrapelo de lo que pauta el ordenamiento jurídico de tal manera que porque tenemos allá una dirección de notariado fuerte con potestades disciplinarias muy intensas que te suspende del ejercicio del notariado sin ninguna ningún miramiento te suspende por un año dos años tres años o hasta cinco años del ejercicio notarial entonces el notario no se va a arriesgar pero podrán haber excepciones digo y luego la certificación tiene equivale al acto favorable para todos los efectos ya ahí está el acto favorable de toda suerte se puede ir al contencioso administrativo este nuevo contencioso que tenemos plenario subjetivo universal a pedirle al juez contencioso es decir a deducir una pretensión meramente declarativa ante el juez contencioso diciéndole mire señor juez contencioso yo presenté una solicitud en fecha tal con estos requisitos le solicito a usted me declare que ya operó el silencio positivo una acción meramente declarativa que dentro del contexto de esta jurisdicción plenario universal es perfectamente factible porque nuestro código no establece un elenco tasado de pretensiones deja abierta la posibilidad de cualquier pretensión que pueda plantear una parte de tal manera que eso es importante resaltarlo luego otra notación y es que la sala constitucional de manera jurisprudencial ha enervado la posibilidad de que opere el silencio positivo en materias sensibles por ejemplo en materia de dominio público porque era muy usual que la gente dijera mire yo reúne todos los requisitos y entonces se va perdiendo el patrimonio público y en materia medioambiental porque presentaban una solicitud supuestamente conforme con el ordenamiento jurídico para arrasar un bosque y entonces decían ya operó el silencio esto no le ha gustado mucho a Enrique Rojas Franco que ha esportricado contra esta jurisprudencia en materia medioambiental siempre la traje a colación es un querido miembro del foro iberoamericano nuevamente queremos darles las gracias tanto a nuestros expositores por sus excelentes intervenciones y a los participantes por su asistencia y apoyo a esta actividad gracias gracias